Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comiendo Mundos El día de hoy les voy a hablar de Escrito en el Agua por Paula Hawkins Muchachos, al fin lo tengo, al fin lo pude leer Estoy muy emocionado, ¿por qué? Porque es un libro que yo estaba anticipando muchísimo Ustedes ya saben, les voy a dejar acá arriba, que la chica del tren me gustó mucho Y estaba esperando conocer a Paula Hawkins y cómo se iba a desarrollar ella como autora En este género thriller psicológico Y de cómo iba a crecer como autora, básicamente Esa es mi conclusión final del video de la chica del tren De que me emocionaba pensar cómo iba a ser la futura Paula Hawkins con distintos libros Y pues, tengo que decir muchísimas cosas, muchachos El libro comienza como todo buen libro comienza Un asesinato La historia gira en torno a la muerte de Nell Abbott Y Jules es la hermana de esta Que va a tener que volver a la ciudad de la que había huido, más o menos Para identificar el cuerpo de su hermana y hacerse cargo de su sobrina O sea, la hija de Nell Abbott Jules va a empezar a averiguar sobre la muerte de su hermana Y va a descubrir algunos misterios que la va a hacer pensar Y así es como comienza nuestro libro Con una premisa muy interesante y también muy básica Una muerte y una persona que quiere descubrir qué pasó en realidad Pero lo interesante de este libro es que tiene muchos puntos de vista Tenemos como 7, 8 puntos de vista Por lo cual, las primeras páginas del libro pueden ser un poco confusas Van a haber muchos personajes Y vas a tener que estar muy atento a la lectura Para poder meterte y para poder ir sacando conclusiones Pero escribir con puntos de vista es una de las formas básicas Para confundir al lector, muchachos Así que, de eso no se asusten Hay muchos puntos de vista Todos los personajes están muy bien construidos Y cada uno tiene un pensamiento distinto Que tal vez no lo dice en voz alta por temor a represalias Pero nosotros al ser este ente lector Que está leyendo todo lo que piensan Todo lo que dicen Y básicamente leyendo todo lo que hacen Vamos a poder sacar conclusiones adelantadas tal vez Uno de mis personajes favoritos dentro de todo se llama Nikki Nikki es como la loca del pueblo Que cree mucho en supersticiones Mucho en brujas Mucho en historias y leyendas alrededor del pueblo Pues Nikki es un personaje muy muy interesante Y le da esa pizca de misterio Mitos Pasado Relación Con lo que está pasando actualmente En este libro A diferencia de La chica del tren Este libro lo leí en una semana La chica del tren lo leí como en dos, tres días Porque sin duda La chica del tren era un page turner Era un libro que yo leía Y no podía dejar de leer literalmente Pero este libro no está escrito Creo que con el mismo fin Este libro al tener una trama mucho más compleja Unos personajes mucho más construidos Y mucho más complejos también Igual que la trama Te demora más tiempo En el sentido de que tienes que entender Y la confusión de nombres Te puede hacer como parar un momento Y decir espera Necesito poner mis ideas en orden Para poder seguir leyendo el libro Lo que más me gustó fue que todo gira como Ni bien dice el título Gira en torno a un río del pueblo El río para los pobladores Es un lugar de descanso De paz Pero también de recuerdos De tristeza De misterio Un lugar con mucha sangre Con mucha muerte Una de mis frases favoritas Que describe la relación Entre el río y el pueblo Y el pueblo del río Es esta A nadie le gustaba pensar En el hecho de que el agua De ese río estaba infectada Con la sangre y la bilis De mujeres perseguidas E infelices Todas la bebían a diario Y es eso A veces cuando hay cosas muy turbias O muy miseriosas En el lugar donde estás O simplemente con personas Siempre te haces De los oídos sordos O volteas los ojos Es como si tú no lo ves El problema básicamente no está Pero es mentira También es súper interesante La parte del libro De Nell Abbott Para esto Nell Abbott Estaba escribiendo un libro Sobre todas las personas Que habían muerto en el río Desde la perspectiva De Nell Abbott Y es muy interesante ¿Por qué? Porque hay mujeres Que han muerto Desde hace muchísimo tiempo Por ejemplo hay una Que se llama Libby Desde 1679 Que es básicamente Donde ahogaban a las mujeres Por crear las brujas Si flotaban, perdón Era porque no era una bruja Y si no flotaban Y morían Era como Ah bueno Pues no era una bruja Y una de mis frases favoritas De estos libros Dice Algunos dicen que esas mujeres Dejaron algo de sí mismas En el agua Y que esta retiene Parte de su poder O sea de las brujas Pues desde entonces Ha atraído a sus orillas A las desafortunadas Las desesperadas Las infelices Las perdidas Vienen aquí A nadar con sus hermanas Es o sea De verdad chicos ¿Para qué? Si me preguntaran ¿Qué libro me gustó más? Si la chica de tener No escrito en el agua Tengo que decir Que escrito en el agua Me gustó más Por la trama Por los personajes Por la forma de escribir De la autora Y por la construcción General del mundo Del desenlace Y de cómo Todo estaba conectado O todo al parecer Estaba conectado Y pues eso De verdad que Está muy recomendado A este libro Le di 4 de 5 estrellas O 4.5 de 5 estrellas No llegó a las 5 estrellas Por algún motivo Ahora no puedo decir cuál Porque estuve como En trabajos de la universidad Y a veces como No podía leer mucho Y me desconectaba Un poco de la historia Pero estoy muy seguro De que si lo hubiera leído Todo de sentada Y todo como muy concentrado Le hubiera dado 5 de 5 estrellas Este libro Está súper recomendado Chicos No se lo pueden perder Cuéntenme Si tienen alguna pregunta Sin spoilers Déjenmela abajo Yo les respondo Porque este libro Wow Creo que se va a convertir En uno de mis favoritos De este año Sin duda Sin duda Sin duda Entren a este libro Tratando de Disfrutar de una buena historia Pero no me dan caso No me dan caso Porque tengo miedo De levantar las expectativas De que a final no les guste Y luego me echan la culpa a mi Y es como Ay lo siento Es un buen libro muchachos Léanlo Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau